Desde el Altai al Gobi, un viaje de caza, tras los Ibex, con Antonio Adán y Excopesa, por lo más árido y montañoso del Asia Oriental. Un recorrido por el sueño de la alta montaña, en un espacio único, esculpido por historias contadas entre grandes y viejos cazadores de las cumbres. Hoy lunes, a las 20.30, Mongolia, llegando al Altai.